Hola amigos, bienvenidos a Menú para todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a hacer una carnita guisada, ya la hemos hecho este mes, pero vamos a hacer una carnita guisada un poquito más versátil porque le vamos a agregar camote, George, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chef, muy bien, me parece genial esas nuevas incorporaciones, sí, teníamos la carnita guisada, pero ahora con este camote, Chef, le va a aportar un sabor totalmente diferente, ¿no? Se va a ir un poquito más al lado dulzón, pero bueno, ¿qué te parece si le des ingredientes así puedo empezar a cocinar? Bueno, Chef, con mucho gusto, arriba guate con estas recetas, finaliza septiembre, Chef, e iniciamos nuevas aventuras, ¿no? Así que los ingredientes para esta receta son 12 onzas de carne para guisada, además 3 tomates, agregamos también una zanahoria, agregamos 15 jotes, un camote, incorporamos papitas cambray, incorporamos también medio pimiento rojo, 3 dientes de ajo y también una cebolla con tallo, además chil tepe, sal, pimienta y aceite de oliva. Vamos con... Una buena cantidad de ingredientes, me está quedando sin aire ya. Bastante, bastantes ingredientes, bueno. Papitas cambray, al bowl y directo al microondas. Le pongo suficiente agua, el microondas como funciona es calienta el líquido de las cosas. Entonces, al meter las papitas cambray en un bowl con suficiente agua, las ondas del microondas van a empezar a hervir el agua y van a proceder a hacer la cocción. Ok, entonces ahora, cebollita, el tomate. Vamos a ponerle, vamos a ponerle fuego a esto. Ahí estamos. Plascas de ajo, directamente aquí a la olla con sartén, con aceite, perdón. De una manera sesgada el tallo de cebolla. Ahí estamos. Bueno, ahí está el famoso camotillo también ya listo para formar parte de la alineación. ¿Cuál? El camote. Ah, sí. Pero todavía no va, ¿no? De los últimos ingredientes. Exacto, exacto. En incorporarse. Vas a ver, ahorita lo vamos a cortar. Y aquí nos vamos con la tradicional receta, ¿no? Del guisadito. Sí, lo vamos a meter aquí en el guisadito. Vas a ver cómo va a quedarte rico. El tomate lo vamos a cortar. Va a hacer cubos grandes. Veo una vez. La carne ya está precocinada. Porque en dos segmentos de cuántos minutos que me das, George, siete va. Aproximadamente, chef. ¿Cómo se aporte? Jamás se puede hacer una, ¿cómo se llama? Carne guisada en ese tiempo. Miren. Con el cuchillo de sierra también se puede cortar el tomate. Pero usted sí lo logra, chef. No diga que no. Sí, pero porque ya adelanto ciertos pasos. Hay algunos elementos precocidos ya. Sí, como la carne molida, la carne esta. Vamos a poner ahí ya con eso suficiente. Que empiecen a sudar. Ahorita incorporo el otro tomate. Vamos a pelar el camote. Mejor no reclame, chef, porque ya han dicho en redes sociales. Menú debería durar una hora. Sí, pero a ver si... Ahí sí le va a dar tiempo. Ahí sí va a dar tiempo, pues. Ahí hasta pan me pongo a hacer. Y agarramos el segmento de los chistes que está pendiente. También. Abrimos ahí. No, 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 no. Mejor no. Mejor no. No, 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 no. Entonces, vamos con el camotito de una vez. Lo vamos a cortar por mitad. Sí. Lo voy a cortar más pequeño, George, para que se cocine rápido. Sí. Vamos a incorporar de una vez. Así nos vamos a tropezar con estos pedacitos. Acá tengo caldo de la cocción de la carne. Vamos a echar toda. Y vamos a echar toda. Y vamos por los demás ingredientes que tengo que tener aquí ya listos. Vamos a dar ese toque con chiltepe al final, George. Vamos a incorporar de una vez la carne. Muy bien. Y vamos con la zanahoria. Que por cierto, chef, ya va siendo hora de ir al timbre. Usted manda. Bueno, vamos al recreo. Yo me quedo aquí con la zanahoria. La voy a cortar en rodajas. La voy a poner en la carne. Y vamos a picar los ejotes para también incorporarlos. Cuando ustedes regresen, vamos a seguir platicando y antojándonos con más opciones para acompañar este guiso. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso después del corte comercial. Tengo todo en la olla. Ya salieron las papitas del microondas. Acá va el camote, la zanahoria, el ejote. Todo se está consumiendo. El líquido, todo se está cocinando. Todo está incorporado en sabor. Así que lo último que vamos a hacer acá es esto. Vamos a poner las papitas para que se sigan cocinando. Ahí está, ¿ven? Que se vaya cocinando todo. Y lo último que vamos a hacer es... Acá están los chiltepes. Los vamos a machacar. Los voy a picar. Y de una vez a la carnita guisada. Con este toque de picante. Que le va a dar muchísimo sabor. Empezó ya a oler el chiltep. Pero ahora vamos a probar el punto de sal. Control de calidad, George. No puede faltar. Por favor, chef. Estábamos esperando ya este momento. Un momento. A ver. ¿Qué pasó ahí? Ya. No necesita nada. Ni sal, ni pimienta. El nivel del picante. Se siente el sabor del chiltep, que eso es lo importante. A veces pensamos que los picantes no tienen sabor. Y en este caso el chiltep aporta un sabor bastante interesante. Así que tiene el sabor, que eso es lo que buscaba. No pica. Hay un balance por todo lo dulce que puede aportar el camote y la zanahoria. Y también el chile pimiento, que también ya estaba incorporado. Todos estos alimentos se tienden a ir un poquito más al lado dulzón. Entonces, el dulce va a contrarrestar un poquito el picante, pero no le va a quitar fuerza al sabor. Entonces, eso es bien importante cuando ustedes hagan estas mezclas. Sí, lo que queremos es enfocarnos en un plato que haya contrastes. Entonces, súper importante eso. Y al final de cuentas también, chef, el aporte del ingrediente invitado en este guisado, el camote. ¿Dónde quedó? Ahí está, ahí está, es eso, el dulzor, el dulzor. El dulzor que va a aportar el camote va a estar bastante interesante. Igual, la papita, ya cuando, si ustedes sienten que pica mucho, la papita la podrían, ya siempre lo hablamos aquí con George, la pueden machacar con su tenedor en el plato y todo el almidón, todo lo que va a soltar la papa, todo lo que va a soltar la papa, se va a ir mezclando, se va a ir mezclando y vamos a obtener un balance ahí de sabores. Esto está, huele delicioso, George. No lo dudo, chef. Estoy así como que viéndolo así. Estás contento con tu creación. ¿Ya lo habías preparado de esa forma antes? Fíjate que el camote sí lo hemos usado para hacer cocido en la casa. También le ponemos plátano al cocido, queda delicioso, pero en guisado no. La verdad te digo que en guisado no. Vi el camote entre los vegetales, entre los tubérculos ahí en el súper y dije, bueno, vamos a probar hacer la carne guisada, ¿por qué no? Vamos a poner un poquito de camote y ahí fue cuando se me ocurrió ponerle el chiltepe. Porque sabía yo que iba a hacer esa bajada de picante por lo dulce que pueda aportar. Después me di cuenta que la zanahoria también y todo, pero bueno. Esto es de jugar, así como los niños y como hoy están celebrando. Así que, George, feliz día del niño, porque sé que sos un niño escondido ahí en un cuerpo de un adulto. Adulto entre comillas. Entre comillas. No, pero a todos los niños que están en casa, les mandamos de parte de todos los de Menú para Todos un fuerte abrazo. Nunca dejen de ser niños, nunca dejen esa capacidad de asombrarse. Yo creo que es una de las características de ser niño y de ir creciendo, George, que te vas asombrando y vas descubriendo el mundo. Para mí, ser papá ha hecho que vuelva a revivir esa parte porque he vuelto a asombrarme junto a Mateo cuando él va descubriendo cosas en la vida. Así que, un fuerte abrazo a todos los niños, que Dios los bendiga, pórtense bien, háganle caso a la mamá para que deje de volar la chancleta voladora tan característica de Guatemala. Crean que los papás hacemos todo lo posible porque ustedes crezcan para ser unos adultos de bien, así como el señor George Lau. Gracias, señor, pero tengo que hacer la aclaración de que aquí hay un niño mayor, el niño mayor. Allá está Calanche, ahí está Calanche. El niño mayor es Calanche, ¿no? Y levantaste la mano, chef, puso listo. Pero es que me acordé que aquí estaba Calanche, entonces Calanche es el mayor aquí. No, pero me refería a niño mayor, chef, porque te convertiste en como niño en la cocina. Yo creo que me habías comentado que no era como tu sueño de chiquito, ¿no? No. Pero esto fue evolucionando, pero ahora de adulto te convertiste en niño cuando cocinas. Así como ahorita que estás experimentando ahí. Exactamente, de hecho quería ser agrónomo. Estudié año y medio agronomía en la gloriosa San Carlos, Carnet 94-120, todavía me acuerdo. Fui el tercero en llegar a inscribirme ese año, fíjate. Pero sí, quería ser agrónomo y el estar en agronomía me condujo a la cocina y pues sí. Pero es que hay conexión, chef. La agronomía me estás indicando, estás en otro extremo, en una vena de la agronomía. Sin querer queriendo, ¿no? Es experimentar desde otra perspectiva los sabores, los cultivos, estas mezclas de carnes y vegetales. Y cómo es Dios, porque actualmente una de las actividades que hago, estoy asesorando a una empresa agrícola. Entonces estoy en los dos lados de la escala, desde el momento en que se produce el vegetal y cómo se transforma para que sea alimento. Entonces es un momento que nunca me imaginé, que nunca creí que fuera a pasar, pero estoy en mis dos pasiones, el campo y la cocina en un mismo proyecto. Así que un fuerte abrazo, qué alegre escuchar esa historia, chef. Y un fuerte abrazo entonces de todo el equipo de Menú para Todos, a todos los pequeños que están en casa, porque es un día oficial de descanso. Así que por ahí han de estar, ¿no? Deberían de estar en clase, pero si no, pues aquí saludamos. Obviamente no puedo faltar, no puedo decirle, irme de este programa sin mandarle un fuerte abrazo. A mi alero, a mi alero. Al Mateo, Mateito, ahí vamos a seguir haciendo travesuras y desesperando a tu mamá en la tarde, ¿oíste? Digo mi alero porque es mi cuate, a la distancia. Sí, a la distancia, sí. La chancleta voladora, de hecho, jugamos con Mateo, cuando me está molestando, hago como que le voy a tirar la chancleta y sale corriendo. Y ese es uno de los juegos que paramos haciendo. Mire, qué alegre. Saludos, Mateo. Y a usted le voy a tirar la chancleta, chef, ya es tiempo. Mucho platico, hombre. No, nunca le doy, nunca le doy. No, a usted sí le voy a dar, ya me imagino en clase, platicador, el chef guayo. Bueno, chef, hoy sí, misión cumplida, se nos vino el tiempo encima. Ahí estamos, vean. Vamos a servir acá la carnita con todos los vegetales, vean eso. Esto se ve como un puchero, George. Esos son clásicos sopas con todos los vegetales. Y la carne. Qué delicia, chef. Huele delicioso. Se sienten todos los aromas de los vegetales. Es una mezcla bastante interesante. Un plato súper completo, George. Si te das cuenta, tenemos carbohidratos, proteína y vegetales, todo en uno. Teníamos la papa y el camote, por eso, obviamente, muchas carnes guisadas las acompañamos con un arrocito. Sí, eso no puede faltar, el famoso arroz, ¿no? Pero, si te das cuenta, aquí tenemos carbohidrato ya entre el camote y la papa. Entonces, no vi necesario el hacer arroz a la par, así que lo vamos a dejar así. Es un puchero, es un caldo reconstituyente esta carnita guisada. Después de esto, fijo, 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 fijo una siesta porque está delicioso. Aparte, el aroma, el sabor, el conjunto de todos los ingredientes. Así que espero que lo hagan en casa y que nos manden esa foto, George. Nos vamos al corte comercial, ¿te parece? Nos vamos a ese corte, chef, y a disfrutarlo en casa. A los pequeños posiblemente no les guste el guisado, pero si no les gusta el guisado, a preparar los chucos que preparamos ayer. Exactamente, eso sí les va a gustar, pero recuérdense, se tienen que comer todos sus vegetales. No hay forma más. Para estar grandote, grandote así como el chef guayo. Sí, para estar grandote, dejémoslo en para estar grandote, George. Vámonos al corte comercial. ¡Gracias!